Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigos mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día. Hay gente que en esta vida es tan, pero tan, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero, lo único que le interesa es el dinero. Y nunca tienen el espíritu, la vocación de querer servir, de querer ayudar a los demás. Simple y sencillamente es todos los beneficios para ellos. Servirse con la cuchara grande. En lugar de que utilicen ese espacio, ese lugar como funcionarios públicos, para ayudar a los más necesitados, lo único que les importa es llenar su cuenta bancaria. Vamos a ver cómo Xochitl Galvez, pues en una entrevista, esta parte de que confiesa, de que pretende, su sueño es crear otro partido político, pues es a seguir haciéndose del dinero. No sé cómo es que puede dar la cara después de haber perdido por una madrina. Y aparte, como hay gente que todavía le da espacios, es grandísimo ese cinismo. Y ella prácticamente, bueno, entre ella, Lito y Marco Cortés, enterraron al PRI y al PAN. Bueno, al PRS sí que, ni qué decir, ese ya está más que desaparecido. Pero prácticamente el PRI quedó así y el PAN va para el mismo camino. Pero bueno, escuchemos, escuchemos qué nos va a comentar Xochitl Galvez. Y pues también ya se alejó. Porque tampoco dieron oportunidad. Pues es lo que digo, es que ese es el problema de los partidos políticos, que acabaron convirtiéndose en clubes de amigos, y no donde la gente realmente pueda opinar. Y con estos clubes de amigos, digo, como se dice, fue muy criticada por estar bajo las siglas del PAN, pero sobre todo creo que del PRI. Ahora que los ve usted, en el Senado, en el Congreso, en el Cámara de Diputados, muy disminuidos en su fuerza, en su poder, sin poder hacer prácticamente ya nada, la oposición se ha convertido en su oficialía de partes, porque no puede hacer absolutamente nada con las reformas que lleguen. ¿Cuál sería el futuro de estos dos partidos? ¿Qué tendrían que hacer? Porque pareciera que están ensimismados y siguen viendo nada más por sus dirigencias nacionales. Pues mira, para mí el tema número uno tendría que ser que estos partidos vuelvan a voltear a su base, a su militancia, a la calle. Es más, se requieren varios partidos sólidos, fuertes. No creo que nada más deba de ser uno. Al final se han hecho alianzas, yo creo que eso es válido, no solo se hace aquí, se hace en cualquier parte del mundo. Lo que sí creo es que la palabra partido ya no gusta. Tiene que ser algo distinto. Tiene que ser algo, como he dicho, absolutamente disruptivo, y la verdad de las cosas es que sí pesó el tema de la alianza. O sea, cómo el presidente logró encasillarnos. O sea, a mí Claudia Sheinbaum nunca me llamó por mi nombre, siempre la candidata del PRIAN. Aunque ahora Claudia Sheinbaum tiene a todos los panistas y pristas impresentables de las que ella se quejaba, a los del Mazo, a los Murat, a los Yunes. Hoy los tiene a su lado. O sea, y son los que veo que suben a tribuna a debatir. En fin, algunos panistas que en el pasado ya criticó, pues hoy están ahí. Entonces, creo que eso deja mucho que desear, porque ellos nos atacaron mucho, y hoy pareciera que no pueden vivir sin los panistas y sin los pristas. Y por cierto, creo que son sus mejores cuadros. El propio presidente, coordinador del Senado, pues viene del PRI. O sea, pareciera que se olvida, pero bueno, creo que los pristas le han salvado al partido Morena, sus cuadros pristas. Estaríamos viendo a Xochitl Galvez, si se logra todo este tema de crear un nuevo partido. Buscando nuevamente la presidencia, ¿le gustaría volver a participar en una campaña así de importante? No. De entrada, no. Creo que de entrada pensar en crear un partido para ti, me parece nefasto. Creo que de lo que se trata, y de lo que a mí me gustaría, es detectar esos cuadros nuevos, esa gente joven, esas mujeres valiosas, que no han tenido oportunidad en los partidos políticos actuales. O sea, para mí sería como mi meta, de cómo lograr que mucha gente participe, que no ha tenido oportunidad hasta hoy, y que tengamos unos cuadros súper poderosos para una contienda, ya sea presidencial, distrital. Pero, no, yo creo que Niego no va para eso. El tema de, viene ya el nuevo gobierno, entra primero. ¿Qué se espera? ¿Qué espera Xochitl Galvez de su principal contrincante? ¿Qué espera de Claudia Sheinbaum? Pues yo espero verla, porque durante la transición no la vi. ¿O sea, reunirse con ella? No, verla ejercer el poder. Verla trabajar a ella, no a López, porque no le dio su espacio López Obrador a ella. La opacó completamente en la transición. Es un hombre sumamente egoísta, porque lo que López Obrador debió haber hecho es prácticamente disminuirse y hacer que la figura de Claudia creciera. Ella, ella ir a las giras, ella estar en la calle, ella. Pero ahí estaba López todo el tiempo, todo el tiempo al lado, todo el tiempo opinando, opinando del gabinete, opinando de sus decisiones. Y pues la verdad, esto que acaba de decir López Obrador, que el presidente del gobierno español dice que la decisión la tomó López Obrador y hizo una falta de respeto, pues es que eso es lo que sentimos todos los que vemos desde fuera lo que está pasando, que las decisiones las toma él, justamente porque opina, no es que le falte el respeto, quien le falte el respeto a Claudia es López Obrador. Entonces, bueno, ya se va, espero que sí se vaya, que eso de la aclimatada sea, que se ponga un aire acondicionado en su casa y se aclimata demasiado rápido, y que la deje. Entonces, ¿qué esperaría? Primero, sinceridad, honestidad de su parte, y que no nos recete un discurso como el de López Obrador el primer día, súper de unidad y de no me voy a meter con el Poder Judicial y voy a respetar, y hizo todo lo contrario. O sea, que nos hable con la verdad, eso es lo primero que yo le pediría. Dos, que convoque a la Unidad Nacional, de verdad no puede seguir habiendo un gobierno para unos cuantos, se tiene que gobernar para todos, tiene que dejar de pensar en, porque pues sí tiene sus fifís al lado, la verdad es que tiene varios diputados fifís, como ella le llama, ¿no? Y ya deja de esas palabras de fifís, de chairos y esas cosas, creo que tendría que quedar. ¿Qué? Ella no las menciona, de hecho. Pues no las menciona, por eso, que no se compre esos rollos. O sea, me parece indebido que se haya comprado el rollo de no invitar al rey de España, o sea, por ejemplo. Es más grave, ¿no? Es más grave, porque es el jefe del Estado y que se compre ese rollo de culparlos de la conquista. Creo que tendría que leer un poco más de historia, por ejemplo, de la historia de Sicilia, se la recomiendo, de cómo ese país, bueno, esa isla, Italia, fue invadida por tantos grupos, árabes, griegos, normandos, en fin, persas. Y no veo a los italianos lamentándose, ofendidos contra tantos pueblos, ¿no? O sea, realmente, por ahí, pues, si se entera, pues, quien conquista México es el Reino de Castilla. Y el Reino de Castilla ya no existe. ¿Quién pide disculpas? El pueblo español es otro. En fin, yo creo que esas son las cosas que Claudia tendría que dejar desde mi punto de vista. Entonces, que nos hable con la verdad, que impulse la unidad, que se acabe con la polarización, con el odio, con la división, y sobre todo, que tome decisiones inteligentes en materia económica. Ya la decisión de haber aprobado la reforma al Poder Judicial, que no fue de ella, que fue del presidente, le va a afectar en el resto de su gobierno. O sea, yo tengo la impresión que el Nick Schorin ya se nos fue. Ya no va a haber el entusiasmo de invertir en México. Justamente porque no hay certeza jurídica. Entonces, Texas, por ejemplo, está creciendo de una manera brutal. Varios países de Centroamérica, Sudamérica, porque, pues, varios inversionistas prefieren ir a aquellos países donde tienen certeza. ¿Se van a quedar los que ya estaban? Sí, por supuesto. Habrá unos que sí tienen la complacencia del gobierno, porque luego el gobierno trabaja discrecionalmente para unos cuantos empresarios. O sea, tienen sus empresarios consentidos. Entonces, esos sí van a venir porque tienen el aval de la presidenta. No, tendría que haber reglas claras y piso parejo para todos los que quieran venir a México y no unos cuantos empresarios consentidos. Y creo que eso le haría mucho bien para tener empleo y que atiende el tema de salud, que se quite el rollo de que estamos como Dinamarca. O sea, que nos hable con la verdad, que nos diga realmente cómo está el tema de salud, cómo está el tema de educación, cómo está el tema de la infraestructura. Yo creo que ella, cómo está el tema de seguridad, no nos puede venir a decir que no se está militarizando el país. No puede creerse ese cuento ella cuando sabe que quien lleva el mando de la seguridad pública es el ejército. No, a Omar García Harfus le dejan una dependencia sin pies, sin manos. Un adorno, nada más, que no le dejan la Guardia Nacional. Que ya no estaba. La actual secretaria nunca ejerció ese poder. ¿Qué espera en materia técnica? Me dice que tome buenas decisiones económicas, pero también está el tema de infraestructura que es muy importante. Estos proyectos que le hereda López Obrador que vuelven a ser Tren Maya, o sea, que no terminan de afianzarse y que ella no va a tener recursos por lo menos el primer año porque ese recurso ya se destinó a las obras de López Obrador. Tiene una posibilidad de aliarse con el sector privado, pero tiene que quitarse muchos paradigmas. Necesita participar del sector privado. Vi por ahí que ella anunció que viene una empresa de hidrógeno verde y creo que hay que hacer muchas empresas de esas que se quite el rollo de la autonomía energética es solo si CFE produce la energía. No, la autonomía energética es que no dependamos del petróleo, es que dependamos de las energías limpias. Entonces, pues ya ella se supone que es científica que lo demuestren los hechos y abandone los combustibles fósiles para quitarnos la monseja de las pérdidas de Pemex. Pero bueno, pues ahí va a haber todo un tema ideológico con López y yo espero que ella tome la decisión de ir por las energías limpias, de ir por la inversión en infraestructura. Creo que eso de los trenes está padre para jugar a los trenesitos, pero lo que necesitamos son buenas autopistas, que la México-Querétaro funcione, que hoy no funciona, que la Querétaro-San Luis Potosí funcione, el tren Maya, no sé quién lo estoy ocupando, pero seguramente nos está costando dinero, que haga un análisis de realmente qué pasó en Dos Bocas, que nos abra a los ciudadanos Dos Bocas. El presidente dice que el INAI no sirve para nada, pues no, porque no quiere que nos den la información de Dos Bocas. Si van a reservar toda la información y todo va a ser información reservada, pues justo para eso se abrió el INAI, para obligar a los organismos como Pemex a abrir la información de los ciudadanos. O sea, el presidente se metió con mis cuentas privadas y canceló la posibilidad de tener transparencia en Dos Bocas. Ahora, usted cree que si decide, que prácticamente yo creo que ya es un hecho que decide hacer un partido político, lo va a razonar con el presidente Cívico u otras, si usted decide hacer este partido político, ¿vendrán más ataques para Xochitl Galvez? Pues este, seguramente, no me dejan en paz en las redes sociales hasta el día de hoy, o sea, allá por ejemplo subí una foto de la marcha que estuve hace 10 años y dice un cuate, no, es que a mí me dijo que Xochitl no más llegó con ese grupo de jóvenes y un fotógrafo les tomó la foto, hace 10 años no tenía ni fotógrafo yo y esos jóvenes que van en la marcha son alumnos de Diana, mi hija, que vamos juntos con ellos hace 10 años, no me dejan pasar una, me siguen acosando, pero eso quiere decir que les tengo preocupada, no, no me preocupa, todo lo que se pudiera saber de mí ya se supo, ¿qué más pueden saber? Ya está todo, ya me esculcaron. ¿Está ya lista para lo que viene? Siempre he estado lista para lo que viene, nunca me logró doblar el presidente, a diferencia de los yunes, yo aguanté vara, ¿por qué? Porque no tenía muertos en mi clóset, porque nunca me robaron un centavo y eso lo sabe Claudia. perfecto, ella sí se volvió una casa en el ajusco. Pues yo le agradezco muchísimo la entrevista y estaremos muy atentos de lo que se va a hacer. El relevo del expresidente Andrés Manuel con la doctora Shemón, punto número uno, dos, ella habla de que están guardados los expedientes de cuánto costó las obras emblemáticas del expresidente Andrés Manuel, la llorona, así hay que decirlo, la chillón, que cuando le dijo, presidente, si usted me demuestra que yo gano tanto y cuando se lo sacó Andrés Manuel, que le dijo, tú facturas tanto con tus empresas, millones y millones y millones, la que fue y se amparó para que no siguiera dando datos, fue ella, entonces, ¿cómo puede salir Don Chilgalves con esa soltura, con ese cinismo, con esa sinvergüenza de decir, es que ocultan, ella es la primera y luego critica la doctora Shemón, la juzga por su casa, que no sabrá que a la Casa Roja donde vive Xochitl Galves que ya no debería ser ella porque la apostó, decía que sus hijos nunca iban a entrar en la política y vimos que, pues, una era el líder de los Xochitl Lovers y el otro y veía las redes sociales y el otro veía la red de jóvenes, entonces, de entrada, esa casa ya la perdió por apostarle, otra, esa carta es perteneciente, es creación, es gracias a través del cártel inmobiliario, así les podemos, yo no sé cómo Xochitl puede tener esa soltura de decir, y aparte, ella dice lo que muchos opositores, bueno, priistas y panistas brincaron hacia Morena y ya no sirven, entonces, sí servían cuando eran priistas y panistas y ahora que son morenistas ya no, porque, bueno, tampoco es que Morena sea la fábrica purificadora y que santifique a todos, no, pero entonces ellos aceptan que del PRI y del PAN están llenos de malos políticos, de malos gobernantes, entonces, sale la oposición y dice, no, es que Morena todo lo hace mal, ah, bueno, y en la oposición lo hacen todo bien, entonces, esas son las incongruencias, ella nunca llega a nada en concreto y además dice, espero que Claudia haga, aquí tú ya no tienes por qué esperar más, Xochitl Galvez, no te confundas, la que ganó, la que tiene la banda presidencial es la autora Claudia Sheinbaum Pardo, ella es la que va a tomar decisiones, decisiones que tú, por tu mal manejo de campaña, por tu nulo carisma, por tu nulo conocimiento, por tu nula empatía, por tus altos grados de corrupción comprobado, aquí les pasé las notas, que cobra en Danone, la doble de actas de su hija, ella confesó que cuando era funcionaria, le daban obras a sus empresas, a veces decía que eran unos malditos de 100, 200 mil y que nadie quería 200 mil pesos y que nadie quería hacer esas obras, nadie en todo el país podía hacer esas obras, nada más que sus empresas, bueno, entonces, cómo crearle a esta mujer que aparte lo está diciendo, va a crear un nuevo partido para servirse del dinero, es lo único que le importa, en qué momento, escucharon en más de 10 minutos de la entrevista, que ella diga, me interesa el bienestar de la ciudadanía, me interesa las mejoras para el pueblo, el ver por el pueblo, voy a ayudar acá, ella en ningún momento habló de los ciudadanos, entonces, ella nada más está por el dinero, de verdad que Xochitl Galvez todavía no entiende, no le queda el 20 y así muchos opositores, a más de, a más de tres, a más de cuatro meses ya, a más de cualquier rápido pase el tiempo, no fue un julio, a más de cuatro meses que hayan pasado las elecciones, bueno, de hecho, ya hasta le pusieron la banda presidencial a la doctora Sheinbaum, la oposición, encabezada y representada por este tipo de personajes, no son Xochitl Galvez, están completamente perdidos en este espacio, en esta, en esto llamado vida, en este mundo, porque no les cae el 20, simple y sencillamente es repetir, hablar, pero alguna propuesta al decir, me comprometo, voy a luchar, voy a caminar, voy a dialogar con las personas, no escuchamos nada de eso, solo le interesa la creación de un nuevo partido para hacerse dinero y para regresar a tener este poder y realizar los actos de corrupción que de donde, de ahí se ha servido para que sus empresas facturen miles de millones, pues bueno amigos y amigas, hasta acá la videoinformación, si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten, excelente tarde, aprovecho a quienes ya estén con sus sagrados alimentos, nos vemos más al rato, chao, chao, bendiciones.